El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ordenó a las fuerzas militares investigar el supuesto secuestro de un ciudadano ruso en el Bajo Baudó por parte del Frente Cimarrón del ELN. El ejército investiga unas intercepciones telefónicas a la guerrilla del ELN. Estamos verificando esa situación, hay alguna información sobre el sector del municipio de Pizarro, del Bajo Baudó, estamos verificando esa situación. No teníamos conocimiento de que esta persona esté por aquí en el departamento del Chocó, pero estamos verificando esa situación y estamos apoyando y verificando el posible secuestro por parte del ELN de un ciudadano extranjero. Al parecer se le atribuye el plagio al mismo grupo que tiene secuestrado al excongresista Odín Sánchez.